Buenas tardes, quien como Dios, bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Bien, bueno, nuevamente estamos aquí en este programa Volver a Empezar, hoy con un programa muy especial y es El Pasado es Pasado. Bueno, hoy tenemos una compañía muy especial, es doña Cirleni, le damos la bienvenida a ella y bueno, pues, preséntese, doña Cirleni. ¿Quién como Dios? Bueno, reciban también un saludo muy especial, esperamos pues estar con todos ustedes, que ustedes participen mucho para que nos enseñen y podamos hacer esto un momento muy dinámico, que sea de retroalimentación. Bienvenidos, esperamos pues que sea un programa que nos aporte muchísimo. Bueno, claro, esa es la idea pues del programa, cierto, que aporten, que hagan preguntas sin miedo, tranquilos, obviamente pues, como les hemos dicho algunas veces, si tienen algún caso especial, pues bueno, lo pueden comentar acá, sin nombres ni nada, simplemente como preguntas nosotros respondemos, incluso yo creo que a todos nos puede servir muchísimo, entonces, bueno, esa es la idea. Bueno, hoy como les decíamos, tenemos un programa muy especial y es El Pasado es Pasado. ¿Por qué esto? Porque muchas veces nos hemos encontrado con personas, a diario incluso nos encontramos con personas y hasta uno mismo muchas veces ha caído en esto, cierto, y es de quedarse en el pasado y recordando el pasado y es que caí, es que pasó esto y es que yo no sé qué y tuve una falla y entonces, mejor dicho, bueno, no sé, o sea, siempre como que nos estamos acordando de las cosas que ya hicimos, que los errores que cometimos y hombre, pues eso no ayuda en nada a la vida espiritual y eso no ayuda en nada a adelantar hacia Dios, a crecer en virtud, a crecer en santidad, esto lo único que hace es frenarnos e incluso quizá muchas veces hasta retrasarnos, hasta atrasarnos en la vida espiritual, por ver otra vez atrás, incluso muchas personas hasta pueden llegar a caer nuevamente simplemente por recordar cosas, por estar ahí pensando en lo que hice y tal cosa, bueno, entonces la idea no es esa, cierto, de estar ahí pendientes de lo que ya hicimos, de lo que caímos, de los errores que cometimos, no, esa no es la idea, la idea es seguir para adelante, mirar hacia adelante sin mirar atrás, pues como se dice, cierto, no estar como mirando el pasado, como recordándolo, como que no, yo tan pecador que fui, o yo todo el pecado que cometí, Dios no me perdonará, claro que sí, hay que confiar en la misericordia, hay que confiar en Dios, hay que confiar en un Dios misericordioso como lo tenemos, ¿o qué piensa doña Sirleli? Claro que sí, Fausto, ¿qué tal que no fuera así? Si así a veces es difícil retomar un poco el camino espiritual, pues Dios mío, si tenemos ese concepto de que Dios, Jesús mismo no nos perdona, pues yo pienso que ni siquiera, ni tú ni yo estaríamos acá, cierto, porque definitivamente ¿quién no ha caído? ¿quién no ha pasado por un mal momento? ¿quién no ha tenido un instante donde ha querido dejarlo todo, tirar la toalla, mirar atrás y quedarse allí? Pero ese no es el llamado, pues Jesús obviamente nos llama a eso, a volver a empezar, él mismo incluso es muestra de esto, aquel momento caminó al Calvario, cayó y él no se quedó ahí, él levantó, se levantó y hubo una tercera caída donde necesitó esta ayuda, cierto, este sirineo donde estuvo ahí, donde le apoyó, bueno, pues para eso estamos, cierto, es no quedarnos, saber que siempre va a haber una mano amiga, que siempre va a haber alguien que está orando por ti, que siempre va a haber alguien que está confiando en ti, que está esperando en ti, entonces yo creería que es eso, no quedarnos ahí anclados, no, el pasado se dice coloquialmente que el pasado pisado, cierto, y así debería de ser, o sea, definitivamente uno tendría que ponerle una huella así súper implacable que no la volviera a levantar nada y uno seguir para adelante, bueno, no tenemos como esa capacidad, pero bueno, la idea es esa. Vuelve a empezar. Claro, incluso, Doña Sirlani, me parece interesante eso porque incluso muchas veces el demonio trabaja en la memoria, el demonio trabaja en la memoria y en la imaginación muchas veces, cierto. Yo la otra vez me ponía a meditar en esto y pensaba en lo siguiente, que el demonio trabajaba en cierto sentido de la siguiente forma, utiliza la memoria para recordarle las caídas, para recordarle los errores, para recordarle todas las fallas que ha tenido, muchas veces, listo, durante la vida espiritual o incluso antes de haber empezado la vida espiritual, empieza a recordarle y obviamente él utiliza la memoria y la imaginación como si fueran un computador y una USB, USB, la USB pues es como la memoria interna que tenemos y la imaginación es como el computador, perdón, la imaginación es como el video bin donde se proyecta todo eso, incluso muchas veces, por ejemplo, en el tema del perdón y todo eso, eso es lo que hace el demonio, lo que hace el demonio es proyectar lo que le hizo la otra persona, juzgándola y señalando lo que hizo, cierto, en este caso ya quizá no es con las otras personas, aunque muchas veces también puede pasar de que son con las otras personas, pero aquí de pronto muchas veces pasa más con nosotros mismos, que nos estamos juzgando, que nos estamos señalando, mire lo que hice, no sé qué, tal cosa, tal otra, y empezamos a darnos dedos, pues como se dice, a señalarnos, a juzgarnos, a decirnos que soy miserable, es que soy un pecador, es que soy una porquería, es que soy lo peor de todo, es que definitivamente no sirvo para nada, es que yo no sé qué, entonces el demonio empieza a trabajar ahí y empieza a trabajarle a los recuerdos, por decirlo así, empieza a trabajarle a los recuerdos y a desanimarnos, a angustiarnos, a desesperarnos y a no dejarnos avanzar, eso no es avanzar a una persona, entonces yo creo que es importante y bastante interesante empezar a trabajarle fuertemente a este tema. Claro que sí, cuando tú hablabas de esto, recuerdo en alguno de aquellos momentos hermosos que tenemos en la comunidad, donde nos dan Escuela de María, donde tenemos formación o aquellas charlas, recuerdo alguna vez que nos decían que el demonio nos pone, nos quita la pena para pecar, pero no la pone para, pues para enmendar, ¿cierto? Y es así, lo mismo pasaría con este caso, ¿cierto? A veces nos enfrascamos, nos quedamos ahí en ese pasado y es justamente lo que tú decías, quizás es lo que el demonio necesita, que tú y yo nos quedemos ahí, porque si nos quedamos ahí, justamente esto para él va a ser una batalla ganada, pero obviamente si salimos victoriosos, si sentimos la misericordia de Dios, si sabemos que él lo hizo todo, pues bendito sea Dios, él tendrá que volverse para un lado, pues finalmente él es nada, él es una lagaña de Mico, ¿no? Claro, así es, es verdad. Entonces, miren, claro, eso es una cosa con la que trabaja de pronto mucho el enemigo de nosotros, que es el demonio que a veces se vale del mundo, se vale de la carne para trabajarnos fuertemente en muchas cosas, ¿cierto? Pero especialmente en eso nos trabaja muchísimo por ese lado. Incluso yo pensando como en el título de este programa, o más bien como en el tema, más bien, por decirlo así, de este programa, como mirar de pronto el tema de los recuerdos, me acordé de una cita bíblica que es la cita bíblica donde de Jesús se le aparece a los discípulos después de su resurrección, bueno, o sea, ya había muerto, se les aparece Jesús y se le aparece especialmente a Pedro y empieza a preguntarle. Y a mí me impresiona mucho esa cita bíblica porque es que Jesús llega donde sus discípulos, especialmente como les decía donde Pedro, y le hace unas preguntas que quizá él ni se esperaba, quizá simplemente lo que se esperaba era un regaño, se esperaba de pronto un reproche de Jesús diciéndole, Pedro, ¿por qué fallaste? ¿por qué me negaste? Sabiendo que tú eras mi mano derecha, sabiendo que tú eras el apóstol por excelencia, sabiendo que tú ibas a ser la cabeza de la iglesia, sabiendo que tú ibas a ser el Papa. No, en ningún momento Jesús le reprocha. Y quisiera pues como compartirlo con ustedes, la cita bíblica especialmente pues leerla, para que todos la tengamos como acá en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Dice lo siguiente, Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿Me amas más que estos? Le dice él, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, Apacienta a mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿Me amas? Le dice él, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, Apacienta a mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿Me quieres? Se entristeció Pedro, de que le preguntase por tercera vez, ¿Me quieres? Y le dijo, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, Apacienta a mis ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelve a empezar. Bueno, ¿Y por qué me parece impresionante esta cita bíblica? Porque lo que le pasa a Pedro, Lo que le pasó a Pedro en ese momento, Fue lo que le pasó quizá a la persona que cayó, Fue lo que le pasó quizá a usted, Fue lo que me pasó a mí, Fue lo que es lo que quizá ahora nos pasa a muchos de nosotros. Hemos caído, Hemos tenido un momento de dificultad en nuestra vida espiritual, Nos hemos alejado de Dios, Nos hemos apartado de Él, Y nos hemos ido quizá hacia el mundo nuevamente y todo esto. Entonces, Claro, Pensamos que cuando volvemos, Que cuando volvemos otra vez a empezar de nuevo, Nuevamente, Ahí valga la redundancia, Sentimos quizá muchas veces un reproche, Y pensamos que Dios nos va a reprochar, Y pensamos que Dios se nos va a ir encima, A decirnos, ¿Y usted por qué hizo eso? ¿Y usted por qué falló? ¿Y usted por qué cometió eso? ¿Y usted por qué cometió lo otro? Cuando en el Evangelio, En ningún momento ve uno un reproche de Jesús, O no sé, ¿Qué piensa doña Cirlena? No, Para nada, Es que, Él es, Él es un Señor de misericordia, O sea, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de perdón, Él es un Dios que te espera a ti, A mí, Él es un hombre maravilloso, Es aquel que está ahí para ayudarte, Para levantarte, No para reprocharte, Él está para nuevamente consolarte, Incluso para decirte, Mi pequeño, Yo sé que caíste, Pero ya, O sea, Con Él es hermoso, Porque con Él, Podríamos decir que es borrón y cuenta nueva, No, Fausto, Él es hermoso, O sea, Nosotros somos los que miramos atrás, Somos los que estamos como pendiente de aquello, Pero miren, Esto sería tan hermoso si lo miráramos desde un momento espiritual, Algo súper hermoso, Y es saber que con Dios, Con Jesús, Ya todo es diferente, O sea, Lo que te perdonó, Ya te perdonó, De hecho, No tendrías que pensar en que voy a ir a confesarme, Y dentro de dos meses vuelvo y me confieso, Y confieso lo mismo, Y a los cuatro meses vuelvo y confieso, Ay, No, Es que fue horrible, No sé, Por ejemplo, El caso de un aborto fausto, A veces eso es una mirada imperdonable, Por decirlo de alguna manera, Pero miren, Como Jesús ha restaurado estos corazones tan impresionantemente, Y podemos encontrar miles de testimonios, Hablando de alguno nomás, Amada Rosa Pérez, Por ejemplo, Y muchos de nuestros amigos, Incluso de nuestros compañeros de comunidad, Han tenido estos momentos muy difíciles, Y súper frágiles en sus vidas, Y claro, Seguramente también se han sentido así, De sentir que no son capaces de volver a empezar, Pero miren, Se han dado cuenta y se han encontrado, Y se han topado de frente con Jesús, De nuevamente han querido vivir ese momento fuertemente, Y se han dado cuenta que Jesús realmente te perdona, Entonces es como eso, Fausto, Recordar siempre que, Lo que tú dices ahí, La mirada de Pedro, Pedro como que lo dudaba, Como, ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y él, Y como Jesús, Sí, De una, Entonces, Es hermoso mirar como, Este momento tan, Tan sublime, Que lo podemos llevar perfectamente a nuestra vida, ¿No? Claro que sí, Yacir Lenny, Y esa es la idea, O sea, La idea de este programa, Incluso, En general, Es la idea esa, O sea, Es de, De mirar, La misericordia de Dios, De mirar la bondad, Y especialmente incluso, Podríamos decir, La paciencia de Jesús, Porque es que nos tiene una paciencia, Impresionante, O sea, Una paciencia, Eterna, Por decirlo así, Él nunca se va a cansar, De, De, De que nosotros volvamos a empezar, Como les he contado, Miren, No sé, Pueden haber personas, Claro, Que lleven, Durante su vida espiritual, Y nosotros no nos podemos, Ojo, Uno de los errores graves, Que podemos cometer, En la vida espiritual, Es compararnos con alguien, Es empezar a compararnos, No, Es que esté ya muy adelante, No, Ojo con eso, Porque eso es delicado, O sea, Eso generalmente, No le ayuda al alma, Entonces, Yo soy un alma, Doña Cirleni es otra, Puede que ella tenga una vida de virtud, Quizá fuerte, Y nunca haya caído, Por decirlo así, En un pecado mortal, Durante su vida espiritual, Otros, Quizá, Muchas veces, Tenemos que parar hasta dos, Tres veces en la semana, Por un confesionario, Para volver a empezar, Pero bueno, O sea, De eso se trata también la vida espiritual, No de pecar, O sea, No es la idea de pecar, Claro que no, Pero obviamente, Si caíste, Si fallaste, Así como Pedro, Pedro negó tres veces a Jesús, Y era el Papa, Porque nosotros, Incluso, Miren, Incluso puede pasar, Ah, Es que soy un encargado de misión, Hablando del tema de lazos, Y si hay personas, Por ejemplo, Que estén a cargo de un grupo parroquial, De un grupo pastoral juvenil, De un grupo, De lo que sea, O incluso un sacerdote, Una religiosa, Una madre superior, Un párroco, Un director de alguna comunidad, Y todo esto, Ah, Y es que fallé, Falló Pedro, Un papá, Una mamá, Un papá, Una mamá, Y claro, Va a decir, Dios mío, Soy la cabeza de la familia, Soy, Soy como el, Como se dice ahí, Como el ejemplo a seguir, Y tuve una caída, Y me dio rabia, O yo no sé qué, Y tal cosa, Pues que somos, A ver, Jesús no se entiende, O sea, Es que Jesús no se entiende, Jesús como les decía, No llegó donde Pedro, Diciéndole, Pedro, Pero sabes qué, Entrégame las llaves, Que vos no fuiste capaz con esto, No, Antes al contrario, Ahí fue, En ese momento, Incluso, Es donde Jesús, Le dice a Pedro, Apacienta a mis ovejas, Antes le había prometido, Le había hecho una promesa, De decirle, Pedro, Tú vas a ser como el pastor, Tú vas a ser como el que vas a guiar la iglesia, El Papa, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, En ese momento se las dio, O sea, En ese momento fue donde le dijo a Pedro, Ahora sí papito a trabajar, Le reafirmó, Le reafirmó ese llamado que tenía hacia Pedro, Entonces no nos podemos dejar angustiar, No nos podemos dejar desesperar, Ni tampoco dejarnos tirar hacia atrás, Por una caída que tuvimos, Nada de eso, O sea, Hay que seguir luchando, Hay que seguir perseverando, Hay que seguir caminando, Y seguir hacia adelante, Sin mirar hacia atrás, Incluso, Ya le doy la palabra a Aña Cirleni, Que hay una otra cita bíblica, Donde Jesús, Le dice a los discípulos, O incluso creo que era, No sé si era a los discípulos, O a los fariseos, Que les decía, Quien pone la mano en el arado, Y mira hacia atrás, No es digno de mí, Y no era que les estuviera regañando, Sino que les estaba diciendo, No miren hacia atrás, Por ejemplo una María Magdalena, María Magdalena, Fue una pecadora, Y fue una prostituta, Pero miren que Jesús cuando la perdonó, No le dijo, Oíste María, Pero acordate de todo lo que hiciste, No, Él le dijo, Listo, Nadie te condena, Vete y no peques más, Sigue adelante, Cuando por ejemplo, El hijo pródigo, Vuelve otra vez, Y el padre misericordioso lo recibe, No le dice, Oíste, Y vos que hiciste con la plata que te di, Que hiciste con la herencia, Que hiciste con todos los dones que te di, Y que dice, No, Llega y lo abraza, Y lo acoge con amor, Y con cariño, Y con misericordia, Lo hace sentir amado, Lo hace sentir hijo nuevamente, Lo hace sentir parte de él, Entonces eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Y retomando un poco lo que decías ahorita, De aquello que alcanzamos a hacer, Y mencionabas el referente de un sacerdote, Bueno, Yo me voy a mi estado, Cierto, Soy mamá, Para muchos, Es casada con mi esposo, También soy misionera, Por gracia del cielo, Una cosa más grande que Dios le dio a mi vida, Y bueno, Lo que tú dices es muy cierto, A veces nos damos mucho palo con eso, Porque pues, Somos el referente de nuestros hijos, Somos nosotros, De pronto los modelos, Aunque no debiera de ser así, O sea, Los modelos para nuestros hijos, Debieran ser obviamente, San José, La Santísima Virgen María, Cierto, Pero pues bueno, Son lo que tienen acá, Nosotros, Nadita, Y a veces yo particularmente, Pues en persona propia, A veces uno tiende a darse muy duro, En ese sentido, Cierto, Lo que decía Sofa, Dios mío, Cómo así, Y yo por qué, Y cómo voy a seguir adelante, Y cómo a mí se me ocurre, A hacer estas cosas, Y uno empieza como a asustarse, Y asustarse, Pero entonces llega, Como esa voz, De Dios, Yo digo que, Eso lo da la Eucaristía, Eso lo recibe uno, El regalo más grande de amor, Recibiéndolo todos los días, Ahí es donde uno de verdad, Sabe y se da cuenta, Que es que es un Dios, De misericordia, Porque Él no vino, Para los aliviados, Él está para los enfermos, Porque Él no te excluye, Ni te excluye, No, Él te quiere, Te recibe, Te ama, Te necesita, Simplemente es que tomemos la decisión, Dejemos un poco las cosas, Que nos abandonemos, A la misericordia de Dios, Que estemos sujetos a su amor, Y que realmente entendamos, Que Él, Él está ahí, Con los brazos abiertos, Como decías tú, Fausto, Como este papá, Con su hijo pródigo, Cuando este hijo, Le decía que se iba, Él hasta plata le dio, ¿No? O sea, Llévesela mijito, Hágale, Y sabía, Seguramente, Él ya sabía, Que se le iba a gastar, Se le iba a desfilfarrar, Iba a hacer de todo, Pero Él quería y sabía, Que Él iba a volver, Y Él, Yo creo que ya tenía, Sus manos así, Súper abiertas, Para recibir a ese hijo, Ansioso y amoroso, Porque es eso, Es ese padre, Ese papito, Ese abad, Es que padre, Podría hacer una cosa, Ese papito, Es aquel, Al cual, Lo podemos mirar con el amor, Y con ese amor, Que Él nos mira, De sus hijos consentidos, Vuelve a empezar, Bueno, Claro que sí, Doña Sirleni, Miren, Incluso ahorita que he hablado, Doña Sirleni, Me acordaba, Pues pensaba como en algo, Y meditaba más bien en algo, Y es, En la gran misericordia de Dios, Que tiene hacia nosotros, O sea, Es, Es que es increíble, Porque es que, Miren, Cuando Pedro le falla, Él no le, No le quita el apostolado que tenía, Al contrario, Se lo reafirma, En ese momento, O sea, Quizás Jesús lo tenía preparado, Para ese momento, Y no le dijo, No, Pues es Pedrito, Yo lo tenía preparado, Para ese momento, Pero hermano, Usted terminó, Terminó metiendo las patas, Entonces ya no, En este momento, Ya no, Se lo va a dar a Juan, Que sí fue fiel hasta la cruz, Y entonces ese sí lo merece, No, Es que, Aquí ni siquiera es por merecimiento, Antes aquí es por necesidad, Dios no te ama, Porque te lo merezcas, Te ama porque lo necesitas, Dios no, No es por merecimientos que trabaja, Es por necesidad, Porque nosotros necesitamos de ese apostolado, Porque nosotros necesitamos de esto, Entonces, Él nos lo da, Nos lo confía, Y es algo muy bonito, O sea, Es ver la confianza de Dios, Al ver que la hemos fallado, Y yo siempre he comparado, Por ejemplo, El evangelio, Donde Jesús, Donde Jesús le dice a Pedro, Pedro me amas, Siempre lo he comparado, Con un trabajador y un patrón, Y yo digo, ¿Qué patrón, Teniendo empleados, Que lo roben, Que le hagan fiesta, Por decirlo así, Supongamos, En su trabajo, Y en su empresa, En su propia empresa, Que está haciendo y deshaciendo, ¿Qué patrón, Llega y coge al empleado, En vez de castigarlo, Y en vez de decirle, Te vas de mi empresa, Llega y lo coge y le dice, ¿Sabes qué? Vení yo te pongo a administrar, Otras empresas que tengo, O sea, Es que es ilógico, Ante la lógica humana, Es algo ilógico, O sea, Dios trabaja con la ilógica humana, Incluso San Pablo mismo lo dice, Que no recuerdo las palabras textuales, Pero San Pablo lo dice, Como que Dios utiliza, Como la sabiduría de él, Para confundir a los soberbios, Para confundirlos, Porque, Dígame, ¿Quién entiende esto? Solamente lo podrá entender una persona espiritual, Que quizá confíe en él, Que quizá tenga una confianza, Y una confianza en su misericordia, En su amor, En su, En su, En su gran, Paciencia, Para trabajar por el alma de cada uno, Entonces, Bueno, Me dicen que, Tenemos un mensaje, No sé si un saludo, Una pregunta, Claro que sí, Tuve una infancia, Pregunta, Tuve una infancia muy difícil, Y mis padres no fueron muy buenos conmigo, He iniciado el proceso de conversión, Pero me cuesta creer realmente, Que he perdonado a mis padres, ¿Cómo puedo deshacerme de este sentimiento, Que me llega en ocasiones, Y me hace perder el ánimo, En este camino? Bueno, Muy buena pregunta, Miren, Yo creo que, Esa es una de las, Por decirlo así, Como de las cosas, Que a veces nos llevan, A desconfiar de la misericordia, ¿Qué tal si la llamamos piedrita? Esa piedrita, Puede ser, O como, La piedrita, Que a veces nos hace dudar, De la misericordia de Dios, O también, Como la, A ver, Como que nos desdibujan a Dios, Por decirlo así, O sea, Nos ponen, Una figura de Dios, Diferente a la que, A la que realmente es, ¿Por qué? Porque de pronto, Por, Por la forma de pronto, En que nos educaron, Por la forma en que nos han, Eh, Mostrado las cosas, Por todo esto, Nos han, Quizás desfigurado a Dios, Sin ninguna mala intención, Totalmente, Eso si es, Segurísimo, Y mucho menos de nuestros padres, Cierto, Porque, Obviamente nuestros padres, No van a ir a hacer, Todo este tipo de cosas, Con maldad, Simplemente, A veces de pronto, Por las mismas heridas, Por la misma educación, Incluso que recibieron ellos, Por las mismas cosas, Que hicieron, Muchas veces, Pasan este tipo de cosas, Valga la redundancia, Entonces, Hombre, ¿Cómo, Cómo sanar, Y cómo saber que ya perdoné? Miren, Ojo, Cuando nosotros, Vamos al tema del perdón, Muchas veces hemos dicho, Hemos escuchado esta frase, Que dice, Perdonar, No es un sentimiento, Sino una decisión, Entonces, ¿A qué se refiere con ese tema, De perdonar, No es un sentimiento, Sino una decisión? Incluso aquí lo aplico, No solamente para la pregunta, Que me hicieron, Lo aplico también para, O que nos hicieron, Sino que también lo aplico, Para la vida, De uno mismo, Para mí mismo, Porque muchas veces, Tenemos, Que perdonarnos, Primero a nosotros mismos, Y es a los que quizá, Más necesidad tenemos, De perdonarnos, Entonces, ¿Cómo hacer para saber eso? Miren, Aquí está la clave, Lo que les decía ahora, Al principio, Iniciando el programa, El demonio, Trabaja en eso, Entonces, Te lo está recordando, Mira lo que te hicieron, Entonces, Claro, Vos te acordás de eso, Y inmediatamente, Sentís un dolor, Ese dolor, Quizá, Obviamente, Se sanará, Y hay que pedirle al Señor, Que nos dé la gracia de sanarlo, Pero ojo, Una cosa es la sanación, Y otra cosa es el perdón, Las dos cosas, Pueden ir unidas, Pero a veces no, Entonces, A veces, Puede estar el perdón, Pero puede que la sanación, No esté todavía, Y usted puede que, Cuando lo recuerde, Empiece a sentir ese dolor, Y esa rabiecita, Listo, No la consienta, Punto, Es una tentación, No se deje llevar por esa tentación, Empiece a decir, Señor, Bueno, Yo ya te entrego esto, Yo ya perdoné, Yo ya perdoné, Y yo voy a seguir para adelante, No me voy a quedar ahí patinando, Porque si usted queda ahí patinando, Termina cayendo en la tentación, Y termina nuevamente, Quizá muchas veces, Odiando a esa persona, O, Odiándose a sí mismo, Como les decía ahora, Que pasa, Incluso muchísimo más, Que muchas veces, Hacia otras personas, Incluso, Yo me atrevería, A agregarle algo, También a repetir historias, Porque, A ver, Nos quedamos en eso, Que tú dices, Ahí como ancladitos, Entonces, Bueno, Es como, Seguir recordando, Y recuerde, Y recuerde, Y recuerde, Bueno, Y esa herida, Se va volviendo más grande, Es como cuando, Dicen por ahí una herida, Y se le echa sal, Pues obviamente, Esa herida, Va a ser más grande, Más dolorosa y todo, Y tenemos que entender, Que bueno, Llegará el momento, Para sanar, Cierto, Hay que trabajarle, Fuertemente a esto, Pero no te puedes quedar allí, Esperando y como, Consintiendo ese, Pues ese sentimiento, Que tienes ahí como aferrado, Yo te invito a eso, A pensar, Y a sentir que cada día, Es diferente, Yo te invito, A que le trabajes fuertemente a eso, A ese sentimiento, Que puedas transformar, Que puedas vivir un nuevo día, Cada día, Que puedas sentir, Que son 24 horas, Que vas a tener, Para hacer tu historia diferente, Porque no te puedes quedar ahí, Seguramente, Si le trabajas al perdón, Pero también, Si le trabajas a la sanación, Lentamente, Te darás cuenta, Que va a ser, Un momento hermoso, De tu vida, En que podrás recordar, Y podrás decir, Señor, Cuando me des la gracia, De ser madre o padre, No sé cuál sea tu caso, Tú, Vas a darte cuenta, Como Jesús, Hizo una obra grande en ti, Porque tú, Le permitiste que la hiciera, Claro, Así es doña Cirlene, Y miren, Yo incluso cuando, Por ejemplo, A retiro, Y me toca de pronto, Atender personas, Que tienen odios, O cosas así, Yo los llevo a algo, Y es a lo siguiente, Miren, Hay una persona, De pronto atrancada, Con un odio muy fuerte, Yo le digo, Mira, ¿Qué es el odio? El odio es un juicio, Hacia el otro, ¿Cómo así? Un juicio hacia el otro, Claro, Uno está juzgando, Lo que la otra persona hizo, Pero no sabe, Por qué lo hizo, No sabemos, Que lo pudo llegar a esto, Cierto, Escucha uno, Aquellos casos, Dolorosos, Claro, Y tristes, Nosotros lo sabemos, Y quizás lo hemos vivido, Un momento de una violación, Cierto, Que es durísimo, Casi que uno podría decir, ¿Cómo borrar eso de la mente? Y seguramente no, Seguramente, La mente humana, No tiene esa capacidad, Pero miren, Lo que tú dices, O sea, Que si uno mira, Con los ojos del amor, ¿Qué es a lo que debemos de ser llevados? Pues cuando empezamos, Como tú dices, Este camino de conversión, Mirar desde Dios, Desde el amor todo, Podríamos pensar, ¿Qué infancia tuvo este violador? ¿Será que él también fue abusado? ¿Será que él también, Tuvo un momento de esos, Donde eso, Sin querer queriéndolo, Fue llevando una inclinación, Una inclinación, Y no es que lo estemos justificando, Para nada, ¿O qué, Fausto? No, Claro, No es el caso de justificar, Ni a una, Ni a la otra persona, Pero, En cierto sentido, Sí, Con la intención, De que la persona misma, Lo justifique, ¿Cómo así? Que se ponga, Por decirlo así, En sus zapatos, Para que le quede más fácil, Perdonar, Y ojo, Miren, Aquí pueden caer en una tentación, O podríamos caer todos, Porque obviamente cualquiera de nosotros, Podría caer en una tentación muy dura, Y es la siguiente, De, Empezar a, A, A desesperarnos, Al ver que no estamos sanos todavía, Con calma, O sea, Es que tranquilo, Es que, Hombre, Si fue algo que te dolió tanto, Poco a poco se irá sanando, Poco a poco, Bueno, Váyale trabajando, Ojalá, No sé, Con la ayuda de un psicólogo, Con la ayuda de una, De una persona que esté ahí a su lado, Ayudándole, Un sacerdote, Pero tranquilo, O sea, No se desespere, Que la sanación, Poco a poco se irá dando, Y si no, Pues en el cielo nos sanaremos todos, Y allá no vamos a tener odio, No vamos a tener rencores, Nada, Todo se va sanando ahí, En el camino, Vuelve a empezar, Solso, Y es que es impresionante lo que tú dices, Eh, Llegando a estas heridas tan profundas, Si hablamos como, Veníamos pues como, El ejemplo de una persona, Siendo abusada, Pues Dios mío, Esto no se puede borrar tan fácilmente, Pero como con un trabajo espiritual, Un acompañamiento, Como una ayuda, Obviamente, Desde el cielo y divina, Pero también esta parte humana, Que es tan necesaria, Y que eso las permite, Como podemos ir sanando, Y sanando, Y quizás no demoremos años, Quizás, Cuando ya estemos muy viejitos, De pronto diremos, Ay, Que belleza, Ya, Ya no me duele, Y puedo hablarlo con tranquilidad, Pero bueno, Siempre valdrá la pena, Y es precisamente por eso, Por lo mismo que empezamos desde el principio, Es que el pasado debe ser eso, El pasado debe ir atrás, El pasado de quedarse allá, Debe estar ahí, Como saber que fue un presente doloroso, Pero que nos puede llevar prontamente, A una conversión, A una radicalidad, A seguir a Cristo verdaderamente, Pero sobre todo, A darle un poquito a Dios, De lo mucho que nos ha dado, Precisamente porque, A quien mucho se le da, Mucho se le exige, Entonces si Jesús nos sanó, Si Jesús nos dio la gracia, De sentirnos hijos misericordiosos, O sea, Sentirnos amados, Y tener la misericordia del Padre, ¿Cómo quedarnos con esto? Yo creo que tú y yo, Estamos acá por esto, ¿Cierto? Precisamente porque, Yo lo puedo decir particularmente, Porque me sentí amada, Porque me sentí perdonada, Porque me sentí, En que realmente, A Jesús le importó mi vida, Porque me di cuenta, Que él estaba soñando conmigo, Hacía tiempo, Pero que yo, Me había quedado en un pasado anclada, Hacía mucho tiempo, Y creía que no iba a tener perdón, Pero hoy por hoy, Me doy cuenta que enoja, Él es un hermoso, Yo quiero no volver a hacerle doler, Y quisiera no hacerle doler su corazoncito, Pero sé y estoy segura, Que si lo hiciera, Y ojalá no, Oren mucho para que no sea así, Pues yo creo que él estaría ahí, Con su mano extendidita, Para decirme, Mijita, Hágale a ver que, Para adelante es para allá, ¿No? No, Claro, Totalmente, Oña Cirlene, Incluso pues, Hablamos del misericordioso, Por excelencia, Mejor dicho, Del misericordioso, No, De la misericordia, Porque Dios es la misericordia, Entonces, Hombre, Pues, Claro, O sea, No nos podemos quejar en ese recuerdo, De lo que me dolió, De todo eso, No, Seguirle trabajando poco a poco, Con calma, Con paciencia, Serenidad, Tranquilos, No nos angustiemos, Serenidad, De eso se trata la vida espiritual, Si no hay serenidad, Uno termina desesperándose, Y termina cometiendo más errores, De los que cometió, Quizá en el pasado, Entonces, Tranquilos, Vamos con calma, Vamos con paciencia, Miren, Dios camina al ritmo del alma, Dios camina al ritmo del alma, Le dice, Hágale pues, Puedo que ahí va, Ahí le va dando palmadita, En la espaldita, Y hágale pues, Si va caminando ahí suavecito, Yo le voy ayudando, Yo le voy dando la gracia, Y vaya caminando poco a poco, O sea, Es que, Dios nos conoce, Dios nos entiende, Dios entiende realmente, El proceso de cada uno, Así muchas personas, Incluso, Desde afuera, Juzgando de pronto mal, No nos entiendan, Que a veces puede pasar, Incluso dentro de la comunidad, Dentro de una comunidad, Dentro de una parroquia, Dentro de un grupo, Dentro de lo que sea, Muchas personas a veces, De pronto nos juzgan, Y nos señalan, Y nos, Incluso nos, Nos pullan por decirlo, Así como que, Hágale pues rápido hermanos, Usted tiene que estar sano ya, Usted tiene que, Tranquilo, No se desespere, Vaya a su ritmo, Que Dios camina, A ese ritmo, Dios no camina, A los desesperos, Dios no camina, Hacia la, Como decimos aquí, En Medellín, A la berraca, No, Él va con calma, Con calma, Nos va trabajando, Cada día nos va puliendo, Más y más, Y nos va diciendo, Hágale mi hijo, Con paciencia que ahí va, Hágale que ahí va dando pasitos, Hágale que ahí va, Aprendiendo a caminar, Incluso, Es muy bonito, Lo que dice ahorita, Doña Silenia, Ya para terminar, Que ya pues, Se nos está acabando el tiempo, Lo que decía ella, De que, Eh, Se me fue la paloma, Se me fue la paloma, Bueno, No recuerdo, Pero ella decía algo como que, Nosotros íbamos caminando, Ah bueno, Ya me acordé, Y es, Que nosotros mismos, A veces, Por las mismas, Eh, Dificultades que hemos tenido, Por las mismas heridas, O por las mismas, Eh, Cosas que hemos vivido, O sea, Por lo que hemos pasado, Muchas veces somos más, Misericordiosos con los demás, Eso nos ayuda a ser misericordiosos, Porque, Muchas veces, El que no ha tenido, De pronto una caída, Muchas veces, Le cuesta tener misericordia, Con el que la tiene, Y entonces empieza a señalarlo, Y empieza a, A tallarlo, Y a decirles que usted no sirve, Es que usted no puede, Es que usted tal cosa, Y hombre pues, Ahí es donde se ve la falta de virtud, Incluso, En esa persona, Es que, Fausto, Eh, Si algo lo vuelve a uno sensible, Lo vuelve persona, Anoche nada más hablamos, Esto en la misión, Es justamente el dolor, El sufrimiento, El incluso el pecar, Porque quien padece, Compadece, Entonces, Tú te das cuenta, Bueno Dios mío, Es que yo estuve ahí, Dios mío, Antes yo lo tengo que levantar, Antes yo te tengo que ayudar, Porque es que no se puede quedar ahí, Quizás, Tú también tuviste esa mano amiga, Y es hermoso, Sentirlo de esa manera, Entonces, Yo te invito a eso, A que, Si tú has pasado por un momento de estos, De hecho, Si estás en este instante, En un momento como estos, En tu vida, En tu vida espiritual, En tu vida de familia, Tú que eres papá, Mamá, Hijo, Yo que sé, Que estás escuchando este programa, No lo dudes ni un minuto, Jesús te ama, Jesús te ama, Y te necesita, Y tú lo necesitas fuertemente a Él, Recuerda esto, Si has padecido, Debes de ser más compadecido, No pensemos tanto, En como tú decías ahorita, Echar dedo, Juzgar y condenar, Mira, Tú vas a tener este dedo para señalar, Pero sin darte cuenta, Cuatro dedos te están señalando a ti, Es decir, Cuidado, Porque qué duro es aquello, Por eso, Este evangelio tan hermoso, Donde dice, Somos muy pendientes, De la viga, Que tenemos en nuestro ojo, Cuando el otro, Se me fue, En el ojo del hermano, Y nosotros pues, Con tremenda, Cosa ahí tan horrible, No, Ajá, Bueno, La idea es esa, Como el chavo, Está al revés, Haber dicho, Ahí lo pueden leer, Sí, Léelo mejor, Mateo 7.1, Y Lucas 6.34, Creo que es, Exacto, Sí, Bueno, Fausto, Qué rico, Haberles hablado un poco, De nosotros, Cierto, De nuestro amor, De lo que hemos sentido, De lo que vivenciamos cada día, De la misericordia, Del perdón, Y bueno, Yo le agradezco, Yo le agregaría otra cosa, Ser agradecidos, Porque cuando uno es agradecido, Recuerda donde estuvo, Recuerda ayudar al hermano, Pero también recuerda, Que hay un Dios, Que te quiere, Y que te está esperando, Con los brazos abiertos, Así es Doña Cirleni, Bueno, Ya para cerrar, Y para terminar el programa, Se me vino algo, Que decía Doña Cirleni, Y es lo siguiente, Miren, Dios, Es tan Dios, Que no nos permite ver, Todo lo que nos falta, Porque nos desesperaríamos, Ni tampoco nos permite ver, Todo lo que avanzamos, Porque nos llenaríamos, De soberbia y de presunción, Entonces, Mira, Si estás en un momento, Y te sientes mal, Y te sientes angustiado, Y dices, No, Es que yo siento, Que no he avanzado, Listo, Sientes que no has avanzado, Mira hacia atrás, Pero no mires hacia atrás, Para ver lo que cometiste, No, Mira hacia atrás, De donde saliste, Mira de donde, De donde vienes, De donde fuiste capaz de salir, O incluso de donde te sacó Dios, Más bien, Y dale gracias, Lo que decía Doña Cirleni, Dale gracias a Dios por eso, Y eso te va a ayudar a avanzar, Eso te va a ayudar a que no veas tanto, Porque es que miren, Claro, Muchas veces nos ponemos a pensar, Ay si, Lo que me falta, Lo que me falta, Lo que me falta, Y miren la santidad donde está, Si, La santidad está allá, Déjela allá quietecita, Mijo que usted va para allá, Déjela allá, Y siga caminando, Claro, Y siga caminando, Es que la santidad está allá, Vamos, Esa es la meta, La meta, La meta es allá, Pero el hecho de que sea la meta, No quiere decir que necesitamos ya estar allá, No, Hay que ir trabajando, Poco a poco, Poco a poco, Entonces, No, Tranquilos, Vamos a seguir luchando, Vamos a seguir perseverando, Dentro de ocho días nos vemos, Para que si Dios quiere, Volvamos nuevamente a tocar temas, Que seguro nos van a ayudar mucho para nuestra alma, Espero que este video, Y este programa de hoy, Nos ayude bastante, Nos ayude bastante a perseverar, A insistir, Persistir, Resistir, Y jamás desistir, Vuelve a empezar, Vuelve a empezar, Vuelve a empezar, Aunque hayas perdido mil batallas, Aun si crees que todo es inútil, Vuelve a empezar,